¿Cómo están amigos? Bienvenidos al Anecdotario de este día. Hoy vamos a hablar sobre esa reunión secreta que muchos dicen en sus títulos de youtubers. Hay polémica, hay como una serie de conclusiones, algunas mal informadas y mal adivinadas. Amigos, ya estoy en el aeropuerto. Seguramente en las historias de otros compañeros hermanos de YouTube han visto que todo el mundo estamos yendo a Los Ángeles. Va a ser unos días bastante, bastante divertidos. Pero hoy se los voy a platicar, porque vale mucho la pena, es un gran contenido el que se dio por allá por Los Ángeles. Estuvimos youtubers colombianos, peruanos, argentinos, brasileños, mexicanos y españoles y uno que otro en Exo. Todos juntos para tener un poquito de feedback y renovar nuestras energías para seguir creando contenido para ti. Esta ciudadera miren, esta nos la regalaron por allá. Muchos dijeron, esto huele a Rewind. Si ustedes no saben qué es Rewind, les contextualizo. El Rewind es un video que se hace cada año, donde juntan todo lo viral de los 12 meses pasados. Así es, música, challenge, los mejores youtubers, los mejores contenidos, los mejores eventos, las cosas, las noticias más importantes. Todas juntas en un video que se llama YouTube Rewind. Y escogen a muy poquitos youtubers del mundo para que participen en él. Aún no me ha tocado participar, pero un día lo haremos. Aquí no es el caso. Este es el Creator Summit. Así le pusieron. Y ya van como tres años que se realiza más o menos para Latinoamérica. En esta ocasión, pues bueno, nos convocaron, nos llamaron desde hace meses a varios de nosotros. Muchos preguntan, oye, ¿por qué estaban unos y no estaban otros? Unos de plano no pueden ir por agenda, ¿no? Que se les atravesó un viaje, que tuvieron otro tipo de compromisos y ya no pudieron lograrlos. Y otros, pues simplemente no entran en planes y preguntan a algunos, es que ¿por qué está esta persona y no está esta persona cuando esta tiene más suscriptores que esta? Como yo he visto que los eligen, es dependiendo de su estilo de blog, de su estilo de contenido. Por ejemplo, ¿quién les puedo decir? Sin decir nombres, ¿no? Pero le hablaron así, al mejor de gaming, al mejor de fútbol, al mejor de carros, al mejor de comedia, al mejor de parejas, al mejor de tutoriales, al mejor de la comunidad LGBT, etcétera, etcétera. Entonces, y tomando en cuenta de todos estos países, ¿no? Y así es como los invitan y todos fuimos por allá. A mí se me atravesó esta lesión, que ustedes ya lo vieron en otro anecdotario, se me rompió el tendón de Aquiles. Si no han visto mi bonita carretera del terror, aquí la tienes, amiguito. Así es, Frankenstein, presente. Hashtag Adamantium, hashtag Wolverine, hashtag Vibranium, hashtag Wakanda Forever, hashtag todo. Hashtag Franky Winnie. Aún así, no iba a impedir que eso se atravesara en mi vida. Mira, ya les había enseñado mi patita aviónica y ahora apliqué un triciclo. Sí, un triciclo que no tiene pedales. ¿Por qué? Pues porque es para la patita, así de ¡Woo! Y así podía ir por todas partes que se necesitara para estar presente de alguna u otra forma. Entonces, tú, bueno. Estoy llegando a mi hotel, no quiero tocar nada de lo que estoy encontrando porque está muy, muy, muy chido. Chequen mi acreditación. Alex Montiel, Summit 2018. Vean esto. Imagínense llegar a tu cuarto y toparte con semejante belleza. El punto es que se lanzaron buenos amigos como Juca, como Mi Cardinal, como Mox, como Josh, Katy, Krafting, Mi Tocayo Stretchy, Juanpa. Hay muchos que me caen muy bien, hay otros que no los invitaron de esta ocasión, pero el año pasado sí. No sé, van cambiando las cosas poco a poco, pero pues la gente que estaba allá, pues yo disfruté mucho pasar todo ese fin de semana o todos esos días por allá en Los Ángeles con ellos. Ya estamos a punto de comenzar las clases. Ahí está mi carnal. Saludos. Saludos. Nos dieron unos datos muy interesantes. Ustedes sabían que 530 millones de suscriptores se combinan todos ellos hoy. ¿De qué trató? ¿Para qué hizo todo esto? Nos muestran algunas cosas como novedades de YouTube, qué es lo que puedes hacer para estar compartiendo más contenido con tu público, cómo puedes estarles mostrando a la gente mejores formas para interactuar con ustedes. Ya va a haber un botón, por ejemplo, para vender las cosas directos. Ustedes me han preguntado muchas veces por máscaras, por camisetas de parte del escorpión. De repente se acaban muy rápido, pero cuando existen, pues tú tienes que darle clic a otra página para irte a un sitio externo. Ahora ya va a haber un botón dentro de YouTube para que tú compres lo que quieras de cualquier YouTuber, cualquier cosa de merchandising, de mercancía, va a estar bueno. Otra cosa, ya lo han visto en algunos canales, creo que se llama Super Chat, en el que ustedes pueden volverse patrocinadores de los YouTubers. Ustedes pueden estar dando dinero para tener a cambio que se les conteste directamente alguna duda, que estén en los primeros lugares de los comentarios, que a la hora que hagamos un evento especial, alguna dinámica especial, pues esas personas sean a las primeras que se les tome en cuenta. Cuando lo incorporemos, pues a lo mejor son ustedes los primeros que tienen cine gratis, ¿no? O que se enteran de alguna convivencia o que regalamos boletos para shows, no sé. Hay muchas formas que se está desarrollando YouTube para que ustedes tengan más contacto con todos los que crean contenido. Bienvenidos a los Juegos del Hambre. Los participantes. Israel Gabriel, Luisito Rey, Mox in the House. Una de las cosas más chidas que me pasó en este evento fue que un día antes de lanzarme para Los Ángeles, me hablan y me dicen, Alex, ¿qué crees? El año pasado yo me tocó conducir una plática entre youtubers latinoamericanos. Había un brasileño, una peruana y demás. Y ahora me dijeron, ¿adivina qué? Queremos que seas uno de los hosts de este Creator Summit. Estuvimos de host en diferentes paneles, Luisito Comunica, Juanpa y un servidor, y había otros dos brasileños. El punto es que me dicen, ¿adivina quién nos acaba de confirmar? Esto es top secret, no lo puedes decir a nadie. ¿Quién? James Corden. Así es. Tú y yo conocemos a James Corden por muchas cosas, entre ellas por ser el creador y el conductor de Carpool Karaoke. Así es, aquel tipo que me copió, ¿no? Lo digo como de broma y no, porque les juro que no había visto nunca un video de James Corden de Carpool Karaoke. Y la primera fecha, la fecha más antigua del escorpión al volante, es todavía anterior al primer Carpool Karaoke que subió a YouTube, por lo menos. X, eso es lo de menos, el tipo es una bestia, es un dios, güey. El tipo es uno de los mejores conductores, uno de los mejores comunicadores del planeta actualmente. Hace sketches, conduce un late night, hace esto de YouTube, hace mil y un cosas, escribe, produce. Es una pistola. Y me dijeron, ¿tú vas a conducir? Y yo, sí, claro. No, pues padre, o sea, ya saben que estoy spoileado en esos rubros que ya conozco muchas personas y se los digo no como un afán de presumir, sino decirles que a pesar de que estoy acostumbrado a que cada mes conozco alguna superestrella, sigo emocionándome y sigo cagándome de la misma forma, sigo poniéndome igual de nervioso y me sigo motivando de la misma forma. Entonces dije, wow, qué padre experiencia. Y entonces hablamos sobre distintos temas. Me estuvieron diciendo, oye, ¿vas a compartir esa plática con nosotros? No puedo, por eso están viendo nada más fragmentos, porque todo eso le llaman off the record, o sea que no puedes estar como tú transmitiendo en vivo o cosas así. Entonces le estoy poniendo algunos detallitos, no más de lo que hayan visto en las historias de Instagram de todas las youtubers que estuvieron por allá. Qué increíble tiempo para hacer contenido donde el mundo va a compartirlo. Pero nos habló de muchas cosas como creadores, de cómo, y se los he dicho y lo he compartido también en conferencias, sobre cómo, una de las preguntas que le hacía, el cerebro humano no está destinado y no está programado, no está preparado para recibir tanta cantidad de feedback, de retroalimentación en un día y a veces en minutos. Tantas personas, tantos, decenas, cientos, miles y a veces millones de personas escribiendo en los comentarios que eres un pendejo o que eres lo mejor que le pudo haber pasado al mundo, es una cosa de locura. Por eso muchos youtubers se vuelven o nos volvemos locos, se deprimen cabrón o se vuelan a la chingada. Es difícil mantener tu centro y debes de tener mucha madurez y debes de tener mucha cabeza y muchas anclas para mantenerte bien, para no elevarte y para no tirarte al piso. Él hablaba de eso, que la clave para lidiar con el hecho de que te digan que eres lo mejor y que eres lo peor, pues es saber que no eres ninguna de las dos, que ambas están mal. Es la opinión de una persona, ¿no? Y él comentaba, si las personas que se la pasan criticando usaran toda esa energía y todo ese gran conocimiento que tienen acerca de las distintas formas de la vida para aplicarlo en su vida propia, en su vida profesional, en su vida personal, pues imagínense qué tipo de personas serían todos esos críticos que te están tirando todo el día o también que te están alabando, ¿por qué no? Ni una ni otra es completamente real. Antes de eso, conocí al señor Casey Neistat. Lo vi ahí detrás de cámaras, ese le tocó conducirlo a Juanpa. Justo fue después de nosotros. Ah, me preguntaban de James Gordon, híjole, ¿cómo es? Es un tipo inteligentísimo y tiene muchísimas cosas que aportar, pero no es ni medianamente la persona más accesible que he tenido en frente de mi vida. O sea, le enseñé a mi escorpión al volante, ¿no? Le dije, mira, yo también tengo una versión acá. Estoy compartiendo, ¿no? Le dice la producción. Bueno, cuando termine el panel, pues seguramente sigue otros panelistas, sigue Juanpa y Casey, entonces seguramente te va a ayudar a bajarte del escenario James Gordon para despedirse y bla, bla, bla. Y entonces, pues ya te bajas, él te ayudará, ahí va a estar el triciclo o tu muleta, lo que necesites, y él te va a ayudar. Perfecto. Y bueno, bueno, James, muchas gracias. Y de repente dice, bueno, vamos a hacer selfie. Pum, se para y corre hasta el otro lado del salón. Y yo así de... Porque mi intención era yo hacer la selfie, por eso saqué el teléfono así de... No, pues si quieres, adelantate. Y como corrió para tomarse una selfie, entonces todas las personas que estaban viéndome y viéndonos, se voltean, me dan la espalda a mí. Y yo así... Y yo me voy gateando en el piso. Nadie se enteró de eso porque todo el mundo estaba volteado para allá. Y ya, de cojito así, subo mi triciclo y todo... Oye, qué pinche... Qué maña habilidad tengo. Y llegué hasta la selfie. Y ahí se me ve. Vean la carita que te doy. Uy, llegué en safe. Y se salió y agarró el elevador y la seguridad no permitió que ningún youtuber se acercara al señor. Bueno, así es la vida. Pero durante la plática, eso estuvo lleno de aprendizaje y todo. Muy chido. Les digo que Casey también lo conocí. Y hablamos sobre la posibilidad de un escorpión al volante. Él vive en Nueva York. Ojalá lo armemos. Él dijo que sí. A ver si se me hace. Es uno de los mejores youtubers del planeta entero. Y también la calidad y la experiencia que nos transmitió en cada una de sus palabras. De cómo a veces es mejor tener un contenido del que te sientas orgulloso que un contenido de millones de visitas. ¿Por qué? Porque un contenido de millones, a lo mejor no estás tan contento con hacerlo y es súper fugaz y esos millones no van a regresar a tu canal. Él decía que es mucho mejor tener un contenido que igual tenga menos visitas, pero que tú te puedas sentir súper orgulloso. Que tú puedes estar tranquilo con lo que estás haciendo y feliz. Este tipo de palabras valió oro. Y de repente ya termina la plática de Casey y de repente nos sacan un video de las Kardashian. Y nosotros así, ¿what? Y toma la papa, que llega la mamá de las Kardashian y una de sus hijas. Chloe, la hija, ¿no? Oye, Chloe, no más, hostia. O sea, se ve que obviamente le ha metido como a la cirugiada y demás, pero no, así tiene un cuerpo. Y la señora, la mamá de las Kardashian, está súper bonita, es una muñeca. Obviamente no sé cuántos miles de dólares traía puesto en la piel y en la ropa, pero está muy cañona, o sea, y súper buena vibra. A diferencia de lo que vimos con James Corden, estas mujeres llegaron súper alivianadas. Yo pensé que iban a llegar como entre seguridad o cosas así. Ella, de hecho, hizo referencia a que tiene mucha seguridad a su alrededor todo el tiempo. Tuvo la plática y súper linda. Obviamente estaba lleno de youtubers, de moda, de gossip, tutoriales de belleza, de LGBT. Entonces todas así estaban extasiadas. Estaba muy contento todo el mundo con esta señora que también se portó lindísima. Compartió sus experiencias, habló cómo la gente empieza a juzgar que, por ejemplo, en los premios, en los People's Choice Awards, se levantaron con toda la familia Kardashian a recibir su premio como mejor reality show y ella traía unos lentes oscuros. Que termina la premiación, se mete a Twitter, a las redes sociales y todo el mundo acabándosela, diciéndole, ay, ¿quién se cree esa vieja? ¿Qué le pasa? ¿Por qué trae lentes oscuros? Uy, se cree muy ruda. Uy, se cree muy fashion. Uy, ya se le subió. Uy, lo que no saben esas personas es que unas horas antes, con los incendios de California, yo fui de voluntaria, yo fui a apoyarlos de alguna forma, monetariamente o de alguna forma, los primeros que respondieron a la emergencia, y todo el ambiente estaba lleno de ceniza y me agarró una infección horrible en el ojo. Entonces tenía dos opciones. O no iba la premiación o el doctor me dijo que trajera los lentes pues lo que restaba del día por lo menos. Y la gente, pues se le hizo muy fácil juzgar, decir y criticar. Y esa es mi vida y así estoy expuesta a eso y pues así es, así son las cosas. Su barrio la respalda, por eso se los traje atrás ahora. Y las gafas atrás significa que mi barrio me respalda. Pero lindísima. Y entonces, como había terminado lo de James Corden, yo estaba hasta el frente y la cagué, o sea, la cagué porque le pedí foto a Chloe y la tomo y cuando la reviso, no la tomé. ¡Qué guay! Bueno, el punto es que me levanto y quedo junto a Chris y le digo a la señora ¿Me puedo tomar una foto contigo? ¡Claro! O sea, el contraste, ¿no? ¿Viví ese contraste? Sí, o sea, profesionalmente pues admiro mucho más a James Corden. Pero, en cuestión de persona, ellas iban como súper alivianadas, súper transparentes, sin seguridad, sin que nadie se acercara a evitar que yo me les acercara. O sea, fue muy casual, quedó junto a mí, no es como que yo me haya abalanzado porque evidentemente no puedo. Y le pedí una foto y me la dio y nadie la hizo de tos. Se levantaron, se pararon, caminando, tranquilas, como divas, lindas, hermosas. Bye. Nos vemos, chicos. Los quiero. Nosotros a ti. Nos vemos, suegra. Y ya, se fue. Pues bien padre. Vamos llegando ya a la cenita. Y yo, miren, traigo un nuevo vehículo. ¿Qué huele? Y bueno, tuvimos otras pláticas con dirigentes de diferentes partes de YouTube, ¿no? Hablábamos sobre la calidad del contenido que se está realizando, ya saben la jalada esta de las tendencias que está lleno de programas de televisión cuando otros bloggers tienen las mismas visitas, los mismos likes, los mismos comentarios y mejor calidad de contenido y no aparecen en tendencias, etcétera, etcétera. Platicamos de mucho y lo padre, lo que una de las cosas, de las tantas cosas que rescato es que YouTube se está acercando con nosotros y que nos está escuchando, que nos está preguntando y que nosotros estamos diciendo sin censura. Ustedes saben que Easy Neistat es uno de los cuates que más ha criticado con todos los argumentos y con todos los puntos y comas y groserías y lo que tenga que decir para decir que lo que ha hecho YouTube en algunas cosas es una estupidez y es una cosa injusta, pero en otras también lo hacen muy cabrón, lo hacen muy bien, se ha convertido en el sitio más chido para poder compartir nuestros contenidos. Sí, de repente sentimos que ya es la nueva televisión porque ahora ya no puedes poner un título con groserías porque entonces te lo desmonetizan y eso hace que te restrinjan el alcance que tú puedas tener para expresar lo que quieras, comedia, una opinión, lo que sea. Así es la vida y bueno, la pasamos muy bien, tuvimos momentos para grabar, el escorpión ahí estuvo molestando a las youtubers que estaban montando una coreografía con Patri. Mira nada más, de nada, de esto se va a tratar mi video todo el pinche tiempo, no me esté chingando, agradezcanme, agradezcanme porque gracias a mí están teniendo la exclusiva de cómo se ven las youtubers cuando bailan sepsi. Una youtuber española que hace coreografías padrísimas, ahí estaba Profe de Mad To Me, estaba Mario Ruiz, estaba Sebastián Villalobos, Jaramillo, Juana, los polinesios, son familia, los polinesios, son mis hermanitas y mi carnalito. Híjole, todos, 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 nos la pasamos bien, estuvimos ayer en la fiesta, listo, comunica, condujo a otra parte, casi me caigo del camión, me cacharon en el aire, está bueno, todo bien y ya después fui a la revisión y me destaparon para ver si todo estaba bien en la vida y ya les enseñé mi herida, está muy escandaloso pero el doctor dice que va todo bien, entonces, fuera de eso, perfecto, me la paso muy bien, si no mencioné a alguien, ya saben que es por distraído pero no por otra cosa, muchas gracias por darle play, muchas gracias por ver este contenido, espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado esto que les comparto, que no vamos a tener la oportunidad de mostrárselo de otra forma, salvo que ustedes se quieran dedicar a esto, si es el caso, pues al ratito aquí te veo. Mientras tanto, nos vemos en el sitio, bye. Música Música Gracias por ver el video.